¿Qué tal amigos? Les habla Michael Salgado y están escuchando mis más recientes grabaciones aquí con mi amigo DJ Chichi. Un rinconcito en el cielo, la esconden los tuyos, un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor, te extraño mucho mi amor, y me haces falta. No tengo a quien acariciar, si no es a ti, tiempo y lejos de ti. Me hizo adorarte, y yo mismo comprendí, lo que te quiero. Es una mujer bonita, la que ando me pretendiendo, la seguí por ocho meses, y apenas me está queriendo. Si afarra de mi amor, si afarra de mi amor, me hagas sufrir ya tanto. Tú dices que a otras quiero, si por ti ando penando. Te quiero, te quiero. Te adoro, te extraño. Y así mi vida, yo te lo juro, yo te lo juro, que te amo tanto. Mi corazón, mi corazón, mi corazón no me hace caso, mi corazón es muy malo conmigo. Le digo ya, ya no la quieras, y él me contesta, que castigo. Lo voy a dar, es muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo. Yo lo voy a dar, es muy malo conmigo. Mi corazón es muy malo conmigo. Ya se fue, lo que anhelaba yo en mi corazón, mi golondrina se fue y me dejó. Un rumbo fijo, desapareció. Voló y voló, sin la esperanza de que volviera. Sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Ay, golondrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano. Ay, golondrina, dime que vuelves, cuando regrese, de nuevo me devolverán. Yo lo voy a dar, lo que anhelaba yo en mi corazón, mi golondrina se fue y me dejó. Sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Ay, golondrina, dime que vuelves, cuando regrese, de nuevo me devolverán. ¿Qué tal amigos? Les hablo Michael Salgado y están escuchando a mi amigo DJ GT.